Hola, buenos días a todos y disculpad el retraso. Y muchísimas gracias por asistir a este workshop de YouTube. Gracias también a Estación Podcast, a Carlos, a Nacho, a todo su equipo, a Laura, por invitarme a dar un workshop aquí en este sitio tan precioso y tan emblemático. Hoy voy a hablar de cómo obtener o generar ingresos en la plataforma de YouTube. He visto anteriormente, estuve en la mesa redonda, viéndolo de esto allá atrás, y he visto alguna pregunta sobre YouTube. Yo aquí os contaré muchísimas cosas. Es verdad que me voy a centrar en la generación de ingresos, cómo se generan ingresos, cómo se monetiza vuestro contenido en YouTube. Pero aquí más que nada me gustaría contaros que, y todos lo sabéis, YouTube es una plataforma básicamente y principalmente de vídeo, de vídeo online. La que tiene más de 2.000 millones de usuarios únicos van a entretenerse, a formarse, a buscar contenido que les interesa. Y es verdad que es una plataforma de vídeo, pero desde el año pasado apostamos por el audio también. El año pasado, en octubre del 2023, lanzamos YouTube Podcast. ¿Qué significa esto? Significa que se amplían las opciones de disfrutar de un podcast. Desde hace mucho tiempo se están subiendo vídeo podcast en la plataforma, que funcionan muy bien. Pero vimos esa oportunidad de dar visibilidad también a esos podcasts en la aplicación de música. Desde verlo, nosotros llamamos YouTube Main, que puede ser en la web, puede ser en la televisión conectada. La televisión conectada funciona muy bien. Es el segundo dispositivo donde más se ven los vídeo podcast. Que lo sepáis también para tenerlo ahí presente. No solo móvil es el primer dispositivo, pero la televisión funciona muy bien. Y lo que quiero comentar aquí es que, por ejemplo, al ampliar las opciones de disfrutar de un podcast, significa que estáis en casa, imaginaos que estáis en casa viendo en la televisión un vídeo podcast, tenéis que salir automáticamente, conectáis el móvil y seguís reproduciendo el podcast en el momento que se desconectó de la televisión. Es decir, una reproducción, por decir, sin cortes y sin fisuras. ¿Cómo subimos? Antes de nada, esto es súper importante. ¿Cómo subimos un podcast a YouTube? Aquellos que no tenéis canal de YouTube, esto es un poquito, voy un poquito para atrás, ¿vale? Voy a contar un poquito desde el principio. Mirad, hay tres opciones de subir un podcast en YouTube. Primero, tenéis que crearos un canal sí o sí de YouTube. Todos los podcasts tienen que crearse en vuestro canal de YouTube. Y se suben o creando un podcast, un vídeo, ¿vale? O se convierte en una lista de reproducción. Se pueden hacer tres formas o tres opciones. Creando un podcast, convertir la lista de reproducción en podcast, ahora lo veremos más adelante, o enviar una señal de RSS, que supongo que en esto vosotros sois más expertos que incluso a YouTube, ¿vale? Mirad, la primera opción, crear un podcast. A la hora de crear un podcast, tenéis que poner un título del podcast, una descripción del contenido de ese podcast, una imagen fija y luego también añadir los vídeos, ¿vale? Es muy importante en YouTube. Un podcast es una reproducción, es una lista de distribución de vídeos. Y luego, si imaginaros que ya tenéis un canal de YouTube, habéis creado vídeo podcast, pero no estaban taggeados como podcast en el pasado, les damos la opción de ir a vuestras listas de reproducción de podcast, darle clic a esa lista y poner un título, una descripción y ya está taggeado como un podcast. ¿Qué significa esto? Que vuestro contenido no solo va a aparecer en YouTube, sino en la aplicación. Esto lo que os permite, sobre todo, es que vuestros podcast, vídeos y audios aparezcan en la aplicación de YouTube Music, ¿vale? ¿Qué más cosas? Enviar un feed RSS, que es lo que vosotros sois expertos. Primero, hay que aceptar los términos y condiciones y os vais directamente a esta pantalla, introducís el feed, muy importante, no permitimos anuncios quemados dentro del feed, ¿vale? Sí se permiten que un locutor o el host del podcast comente que Yoigo o quien sea está patrocinando esto. No pasa nada, en eso lo permitimos. Pero un anuncio quemado que se vea que es claro, publicidad, una locución publicitaria, no lo permitimos, ¿vale? Nosotros trabajamos, por si vosotros también trabajáis con ellos, con dos proveedores de ingesta de audio, que son Headliner y Adori. ¿Qué os permite? Que al meter el feed RSS, os crea de forma automática, pasáis del audio al vídeo, con una imagen estática o con una imagen dinámica. Si vosotros metéis el RSS, solo aparecerá un vídeo, todos vuestros audio podcast se van a convertir en vídeos con imagen estáticas, ¿vale? Pero con estos dos proveedores las podéis convertir en imágenes dinámicas, es decir, una imagen fija, pero a lo mejor con algo de dinamismo. Luego también, como os decía, si queréis crear un podcast vosotros desde cero y habéis creado un vídeo podcast, lo podéis subir directamente a la plataforma. Luego, muy importante, si queréis saber más sobre cómo subir un podcast, cómo crear un canal y todo esto, nuestros compañeros americanos van a ofrecer el 29 de mayo, ¿vale? Un curso online de forma gratuita a todos los que estén interesados, ¿vale? Os lo digo, os dejo aquí el código QR para que si queréis registraros o tenerlo ahí en cuenta, que lo hagáis, ¿vale? Que es muy importante, tenemos mucha información de todas maneras. Seguimos. ¿Cómo promocionamos un podcast en YouTube? Mirad, para generar ingresos en YouTube es importante dar visibilidad a vuestro contenido en YouTube, ¿vale? En YouTube y fuera de YouTube también, ¿vale? Al final, YouTube es una plataforma que ofrece muchísimos formatos a todos los creadores de contenido para dar a conocer sus podcasts. Es decir, no penséis en, cuando estéis en YouTube, no penséis en podcast como un podcast de formato largo solo. Hay muchísimas opciones de dar visibilidad a ese formato largo. Y aquí os voy a contar cuáles son. Mirad, YouTube es la única plataforma multiformato. ¿Qué significa esto, ¿vale? Que si vosotros queréis un podcast de formato largo, podéis utilizar los vídeos on demand, que pueden ser cortitos, fragmentos, directos. Podéis utilizar los short para promocionar esos podcasts que habéis subido a la plataforma, ¿vale? Y luego también muy importante, aquí pongo la televisión conectada, porque como os decía anteriormente, es el dispositivo que más está creciendo en la plataforma. Mucha gente se va a la televisión conectada, me refiero pues a la aplicación de YouTube, en las televisiones, en las Smart TV, para ver podcasts. Cuando están en casa, tranquilos y relajaos. Todos estos formatos, que os cuento, son monetizables. ¿Qué significa? Que tenemos un modelo de revenue share y un reparto de beneficios para los creadores. Todos permiten la monetización. Y aquí me voy a centrar, como plataforma multiformata, me voy a centrar en estos formatos, cómo podéis hacer uso de estos formatos y qué tipo de publicidad va a aparecer en estos formatos. Mirad, videopodcast, que es el podcast completo, ¿vale? Aquí a mano izquierda podéis ver el formato largo de una hora y 14 minutos, ¿vale? Fenomenal. Este formato completo, este podcast completo, se va a monetizar. ¿Qué pasa? Si queréis dar más visibilidad, imaginaros que una persona no lo puede ver entero o que no sabe que existe este podcast, pero habéis creado previamente fragmentos de estos podcasts hablando de temáticas importantes durante el podcast. A lo mejor aquí en este caso son de 20, 21 minutos, 12 minutos. Aquí lo que podéis hacer es crear estos fragmentos, meter un end card o una pantalla final para llevar tráfico luego al podcast completo. Y, además, estos formatos, los tres formatos, permiten publicidad. La publicidad que se sirve, no sé si conocéis los pre-rolls, mid-rolls y post-rolls, cuando son formatos largos, el pre-roll es el anuncio que aparece al principio del podcast. Cuando se va a reproducir el podcast, el anuncio que se reproduce antes. Los mid-rolls aparecen durante el podcast, cada 8 o 10 minutos. Vosotros también podéis decidir cada cuánto, ¿vale? Y el post-roll aparece justo al final del podcast, ¿vale? Y luego también tenemos los display ads. Los display ads son anuncios fijos de imágenes que aparecen justo al lado del reproductor del podcast. Voy a ir en detalle con cada uno de estos formatos. Mirad, podéis utilizar también fragmentos de podcast para dirigir vuestro podcast a otra audiencia. Imaginaros que tenéis un acuerdo con Podimo de exclusividad y no podéis subir el contenido, el podcast entero en la plataforma, utilizar pequeños fragmentos de 5, 6, 3, lo que podáis, ¿vale? Para dar, llevar a tráfico al Podimo, a vuestro podcast de Podimo. Y estos formatos chiquititos permiten publicidad. También son monetizables, ¿vale? Y este tipo de formatos que se utilizan pueden ser pre-rolls y display ads. Pre-rolls, ¿por qué? Porque los pre-rolls solo funcionan con vídeos de menos de 8 minutos, ¿vale? Cuando hablamos de pre-roll, mid-roll, post-roll, es a partir de 8 minutos, 10 minutos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y luego en la descripción de cada fragmento meter el claim de, oye, puedes ver la entrevista completa de Antonio Resines en Podimo, ¿vale? Y le dais el link a Podimo y lleváis vuestra audiencia a Podimo, ¿vale? ¿Qué más? Los shorts, sabéis que los shorts las lanzamos hace unos años y son como teasers, vídeos en vertical de 60 segundos, ¿vale? ¿Qué permite los shorts? Pues conectar con vuestra audiencia y sobre todo con la generación Z. La generación Z son los que están casi todo el rato en el short feed. Y en YouTube nos hemos dado cuenta que no solo la generación Z, gente de 40, de 50 años también ven shorts en YouTube. Y este tipo de público también ve este tipo de podcast, ¿vale? ¿Cómo se crean los shorts de un podcast? ¿Cómo promocionarlos? Perfectamente, ¿vale? Que hay mucha gente que crea un short desde el principio y no sabe conectar el short con el podcast. Mirad, cuando habéis subido el podcast completo, lo que tenéis que hacer es, incluso desde el móvil, si queréis, lo podéis hacer, es crear como un segmento de ese podcast, elegir el segmento que queréis promocionar y automáticamente el sistema, sin vosotros poder poner el link, te aparece el link aquí debajo. Si veis donde pone aquí Mamamel, esto lo creí, preparando yo esta presentación, lo creí en mi móvil y me salió directamente este. Y dije, voy a ver si funciona. Y efectivamente, le di clic ahí y me llevó al podcast directo. Fijaros, el feed de shorts se ve en el móvil solo, básicamente se ve y es clicado en el móvil solo. Es decir, es como una aplicación más de YouTube, ¿vale? Y en el short feeds que decimos nosotros, lo que hemos visto es que más del 30% del tráfico de videopodcast se genera gracias a los shorts. Así que no lo desestiméis. Utilizar los shorts como teasers para promocionar vuestros podcasts en la plataforma. Y los shorts se monetizan. No se monetizan con pre-roll ni mis-rolls. Se monetizan entre un short y otro, metemos anuncios publicitarios. Es verdad que este año estamos lanzando más la monetización. El año pasado era muy poquita y muchos creadores a lo mejor se quejaban. Pero poco a poco el equipo de Google de España y a nivel mundial están invirtiendo en una tecnología programática para que se vendan más los shorts. Porque funcionan muy bien. Tenemos más de 70.000 millones de visualizaciones de shorts al día a nivel global. ¿Cómo vamos a perder esa monetización? Entonces ahí estamos trabajando en esto. Superthanks también se permite. Superthanks, los superthanks, me centraré más adelante, pero los superthanks es una monetización alternativa, transaccional, que son como micropagos que hace el fan a vuestros contenidos. Que también se permiten en shorts y en videos on demand. Directos. ¿Por qué no hacer un podcast en directo o a través de una Premiere? Una Premiere es un falso directo. Imaginaos que habéis creado un podcast, un videopodcast, y no lo podéis hacer en directo. Pues hacer el Premiere, el falso directo. ¿Qué permite? Interacción con la audiencia de forma directa. Se permiten todos estos formatos publicitarios. Genera muchísimo watch time o consumo de horas. Que eso es muy bueno para vosotros, para que nosotros, el algoritmo de YouTube, os posicione en primeras posiciones de forma orgánica. Y luego aquí, además de monetizarse, con los pre-rolls, mid-rolls y post-rolls, también tenemos la monetización alternativa. La monetización alternativa que es superchat y superstickers. Me voy a centrar en esto más adelante. ¿Cuáles son los modelos de generación y de reparto de ingresos? Muy importante. Para monetizar un podcast o cualquier vídeo en YouTube, tenéis que formar parte del programa de YouTube, que es YPP. Y lo que tenéis para llegar a esto, necesitáis tener en vuestro canal 1.000 suscriptores como mínimo, más 4.000 horas de consumo en los últimos de contenido de vídeo consumido, en los últimos 12 meses. O, si no conseguís esto, 10 millones de visualizaciones de shorts en los últimos 90 días. Parece mucho, pero la realidad es que si te pones a trabajar y haces un contenido, lo viralizas y enganchas con la audiencia, esto en unos meses puedes conseguirlo. También depende del contenido que tengáis. Es muy importante. Luego también es muy importante crear una cuenta de AdSense vinculada a vuestro canal, porque la cuenta de AdSense es vuestra cuenta bancaria, para nosotros haceros los pagos a vosotros de forma directa. ¿Y cuáles son estos modelos de generación y de reparto de ingresos? Mirad, tenemos la publicidad. ¿Qué modelo de reparto de ingresos tenemos? El 55% de los ingresos que generemos, los beneficios, se van para vosotros. YouTube se queda un 45% y vosotros os quedáis un 55%. Y la publicidad que se sirve, ya lo he comentado anteriormente, estos son estos formatos. No he comentado antes, el Bumper App es un formato de 6 segundos, y es centrado sobre todo en el móvil. Y luego también la publicidad, tenemos los anuncios de audios que aparecen en YouTube Music. Y la monetización alternativa, es decir, todo lo que no es publicidad. ¿Qué está bajo el paraguas de la monetización alternativa? YouTube Premium, ¿conocéis YouTube Premium? Aquellos que pagáis por una suscripción mensual para no ver publicidad, ver en segundo plano el contenido, etc. Pues el 55% de los ingresos se va para el creador. Transaccional, el 70%, los super stickers, super chat, super thanks y membresías, el 70% de los ingresos que se generen se va para los creadores. Y luego compras, shopping. Hemos lanzado hace muy poquito shopping. Si tenéis productos o creáis productos o pensáis en el futuro crear productos, merchandising, yo qué sé, vuestras, tazas con el nombre de vuestro podcast, camisetas. Si tenéis a gente muy fiel, apuntaros a esto, porque la verdad que está funcionando muy bien para muchos creadores y muchos podcasters también en la plataforma. Nosotros tenemos acuerdos con tiendas de Shopify, Spreadshop y Spring. Y el 100% de los ingresos se va para el creador. ¿Por qué? Porque YouTube ahí no interviene. YouTube es como una empresa de hosting, de momento, a lo mejor el día de mañana cogemos un tanto por ciento, pero de momento se está permitiendo que el creador conecte con esa audiencia y se lleve todos los ingresos de su merch en su plataforma, vamos, en la plataforma o en la tienda que está. Video, los video podcast, todos los video podcast son monetizables también en los distintos dispositivos. En el PC, en el ordenador, en el móvil, en la tableta y en las televisiones conectadas también. Vamos a daros varios ejemplos. Publicidad. Supongo que en un PC podéis ver la publicidad que aparece justo aquí, Tivitatis, cogí justo este formato de pre-roll. Este es un pre-roll o un post-roll porque ya está terminando. Tú lo que puedes hacer es, la publicidad puede ser saltables y no saltables. Luego también, también se pueden ver en el móvil, aquí aparece, que podéis también incluso saltarlo. La publicidad, como aquí no he comentado, 6 segundos, 20 segundos y más de 30 segundos es saltable. Luego, el formato display, lo que os decía, anuncias de imagen junto al reproductor. Esto de aquí. Incluso puede aparecer un pre-roll del propio anunciante con una imagen también. Generáis ingresos por ambos. ¿Qué más? ¿Dónde activáis? Es muy importante también, dentro del back office, el back end. ¿Dónde activáis los formatos publicitarios? Mira, tenéis que ir a vuestro YouTube Studio, que es el back office y vais a la parte de monetización y ahí tenéis que poner activación de formatos publicitarios y te salen todos los anuncios que van a aparecer en tus contenidos o que se permiten dentro de tu contenido. Branded content, no lo he hablado anteriormente, pero el branded content funciona muy bien en la plataforma. Y es una forma, es un contenido promocional en el que el 100% de los ingresos va para el creador. ¿Por qué? Porque es una cuerda final directa entre el patrocinador y el anunciante y el creador. Eso sí, en el back end tenéis que decir que, si veis aquí en este vídeo, pone, incluye contenido promocional. Es decir, en el back office tenéis que decir que incluye contenido promocional, pero no os exime de que aparezca también publicidad en vuestro contenido, ¿vale? Que no se va a cerrar la publicidad porque tengáis contenido promocional. ¿Dónde lo tenéis que hacer? Notificarlo. Pues en YouTube Studio también, en detalles del vídeo. Y aquí donde pone contenido promocional, hacéis un tick y ya lo tenemos nosotros en cuenta, pero, lo que os digo, no os exime de que se sirva publicidad en vuestro contenido, a no ser que vosotros no lo permitáis, que lo podéis quitar. Publicidad en audio. La publicidad en audio en YouTube Music, ¿vale? El 55% se lo lleva el creador y permitimos anuncios de 15 segundos, que no son saltables, y si son más de 30 segundos, son saltables. Y aquí aparece tanto en PC también como, sobre todo, en el móvil. El audio es en YouTube Music y en el móvil. La suscripción a YouTube Premium, como os decía, el 55% del insisto para el creador. Y aquí, claro, como no hay publicidad, ¿cómo vas a hacer el reparto? Pues, sobre todo, lo que hacemos es calcular las horas de consumo del podcast en cada uno de los territorios y se hace como una media, ¿vale? Y por esto, de hecho, en las analíticas veréis de dónde vienen vuestros ingresos. De YouTube Premium tenéis ingresos también y funcionan bastante bien. Y cada vez están creciendo mucho más porque ya, no sé si sabéis, que en YouTube Premium ya tenemos más de 100 millones de suscriptores pagando a nivel mundial, ¿vale? O global. ¿Qué más cosas? Cuando hablamos de trastracional, lo que os decía, Super Chat y Super Stickers. Estos dos son micropagos de fan para apoyar al creador y lo que hacen es, están disponibles solo en los directos y en las Premier. Y lo que podéis hacer es destacar un mensaje o insignia en el feed, aquí arriba, ¿vale? Y solo se utilizan en los directos, como os decía, y en las Premiers. Los pagos pueden ir de 0,99 a casi 500 dólares. Hay mucha gente que paga 50, 60 y es una barbaridad. Os lleváis el 70% de ingresos. Cuanto más pagan, más tiempo están destacados el mensaje en el chat en directo. Y Super Thanks. Los Super Thanks es lo mismo, pero solo para los vídeos on demand, no son para directos. Y además, solo es el creador, están disponibles en vídeos y en shorts, y solo lo puede ver el creador. Es decir, yo como creadora recibo un Super Thanks y veo automáticamente que alguien me ha dicho, me encanta este vídeo. Y entonces, y te sale lo que ha ingresado ese fan. Yo le puedo escribir luego para él la venta para darle las gracias a él también. Y también los pagos son de 0,99 a casi 500 dólares. ¿Dónde se activan la parte transaccional, los supers, que decimos nosotros? Pues también en los ingresos de YouTube, donde pone supers, Super Chat, Super Stick y Super Thanks. Luego también, miembros de canal. No sé si conocéis membresías o miembros de canal, que es una suscripción, pago mensual. Ya no hablamos de YouTube Premium. Pago mensual del fan a tu canal. Es decir, puedes crear como una pequeña, decimos nosotros, OTT dentro de vuestro propio canal. Y tú eliges los niveles que quieres poner a la hora de la suscripción y ofrecer el contenido que quieras por cada nivel que ofreces. Ahora os pongo varios ejemplos de Wild Project que tiene ellos membresías. Es aquí donde veis, aquí pone unirme. Le dais aquí y automáticamente te enseña un vídeo presentación suyo, te dice cuánto dinero cuesta y qué es lo que va a ofrecer a cambio de que tú pagues mensualmente este contenido. Yo lo que digo normalmente es que aquí, por ejemplo, podéis publicar el podcast en exclusivo para estos miembros durante los primeros días y luego lo abrís al resto de audiencia. Pero es verdad, esto lo tenéis que utilizar cuando tengáis una gran masa de suscriptores en vuestro canal de YouTube en general para abrirlo a miembros. Él se lo puede permitir porque tiene, claro, tiene 5 millones. Pero bueno, hay algunos que no tienen tanto, que tienen menos de un millón que ya están utilizando membresías. Al final depende de los nichos, del tipo de cómo es de fiel vuestro fan a vuestro contenido y si está dispuesto a pagar por vuestro contenido para verlo premium o para hablar con vosotros o para hacer directos con vosotros. Vosotros decidís qué tipo de contenido queréis ofrecerles. ¿Vale? El 70% de los ingresos también para el creador. ¿Dónde se activan los miembros de canal? Pues abajo también en YouTube Studio, en ingresos y aquí arriba pone miembros del canal y automáticamente lo puedes ir. Tienes que rellenar unos forms y se activa. Las compras, el shopping, ¿vale? Para vender tus productos, mirar el 100% de los ingresos para vosotros. Está disponible en los vídeos, en los directos y en los shorts. Ya lo hemos lanzado en shorts. Funciona muy bien. Y mirar, en el Mar Vidal, supongo que le conocéis, que tiene un podcast en YouTube. Él lo cogí, esto lo cogí yo desde mi móvil, ¿vale? Estos son casos que yo los hago, lo experimento yo en mis manos para explicarlo bien. Me metí en mi móvil, vi el podcast. Veis que aquí abajo pone el podcast completo, ¿vale? Esto es un teaser de su podcast. Puedo ir a ver el podcast completo o incluso en el propio teaser incluye los 24 productos que tiene taggeados en su tienda. Y automáticamente me voy a explorar y me salen todos sus productos. Y me voy directamente a la tienda. Él lo tiene con Speedshop, pues me voy a la tienda para comprar el producto, ¿vale? ¿Dónde se activan las compras? Pues igual, YouTube Studio, ingresos y compras. Ahí podéis taggear, podéis conectar incluso con varias tiendas. Si tenéis varias tiendas, conectar con varias tiendas y luego taggear diferentes productos de cada una de las tiendas, ¿vale? ¿Dónde podemos ver nuestros ingresos? Esto es muy importante. Vale, me estás contando esto, pero ¿dónde veo yo mis ingresos? Pues no sé si conocéis la parte de YouTube analíticos, las estadísticas. Dentro de YouTube Studio están las estadísticas. Os vais a la parte de ingresos y ahí podéis ver. Ingresos por tipo de contenido, por tipo de formato, si son directos, por video on demand, shorts, por tipo de dispositivo electrónico en el móvil. Es decir, todo te va a aparecer los ingresos que recibes por cada uno de los dispositivos electrónicos. Por tipo de anuncio servido, que si son saltables, no saltables, los displays, ¿vale? Si son de reserva, es decir, que el equipo de Google lo ha vendido o son de puja, que son automáticos, que vienen de Google Ads. Por transacciones, los supers y las membresías. De YouTube Premium también aparecen los ingresos y luego también los generados en el feed de shorts. También aparece, y esto es una cosa nueva, el CPM, el coste, aparece el CPM, que es el coste por mil reproducciones que paga el anunciante por estar en tu contenido, ¿vale? Para que veáis la media más o menos. Y ya para terminar, los podcasts están disponibles en YouTube y YouTube Music, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Se abren las opciones de visualizar el podcast, tanto en vídeo como audio, ¿vale? YouTube es una plataforma multi-formato. Promociona tu podcast en YouTube. Utiliza, si no queréis subir vuestros podcasts, por lo menos utilizarla como una plataforma de promoción de vuestro contenido. Todos los formatos, todos, todo lo que utilizáis son monetizables, ¿vale? Y los beneficios se reparten con vosotros también. Para generar ingresos es clave formar parte del programa de partners de YouTube, ¿vale? Google Podcast, cierra ya en los próximos meses. Si tenéis podcast en Google, tenemos centros de ayuda, ¿vale? Para diversificarlos o llevarlos a YouTube, a crear vuestros canales de YouTube y subirlos en YouTube. Y para terminar ya, yo ya he terminado, ¿no? Si os parece bien rellenar, no sé si podéis rellenar esta encuesta, que es para ver vuestro feedback, para ver cómo podemos ayudaros, ¿vale? A seguir creciendo en YouTube. ¿Qué otras temáticas os interesan? Y, nada, muchísimas gracias. Espero que os haya servido, que os haya abierto un poquito la mente para, si no tenéis un canal de YouTube, empezar en YouTube. Yo no obligo a nadie. Yo, como decía también, Edu de Spotify, apuesto por todas las plataformas. Creo que es importante diversificar vuestros podcast en las diferentes plataformas. Y creo que la oportunidad que ofrece YouTube, en este caso, a nivel global, mundial, porque España es un país, es uno de los países que más exporta contenido fuera de nuestros territorios y nuestros podcast, sí se ven muchísimo en Latinoamérica, ¿vale? Así que pensar también, y allí también se monetiza el contenido, ¿vale? Que no lo dejéis de lado, más que nada. Es verdad que hay que incluir recursos, pero poquito a poco. Ir poco a poco. No os frustréis en la creación de este contenido, pero creo que os puede dar muchas ventajas a largo plazo. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video